bienvenidos al zoológico una tortuga allí abajo quiere que se tira de aquí ya con miedo que lo vayan acumulando con ese se puede van solo lo alejas así si esta tortuga si está comiendo qué tortuga más grande cuál ahí está el tigre con los tucanes aquí están las jirafas aquí está el tigre con los tucanes aquí está el tucanes las rocas de la sabana ahí no voy a buscar a usted para ver ahí va a ir mi amor ve pues allá arriba mira Sebastián un momentito allá mira Sebastián oye el rumido oye como se oye oye como se oye el rumido corraniendo corre Will correle para que vaya a ver el metal el bullito de león oye como se oye el rumido oye como se oye el rumido oye el rumido oye el rumido oye el rumido ¡No! ¡No! ¡Que ella! ¿Aquí está jugando? Pobre Leo ¡Mira! ¡Mira la niña! ¡Tú de ta, mi amor! ay deje la mamá no quiere que le enseñe si no quiere deja de bajar la prueba ya ya esta mira voltea para que le guste no te muergas la manga no te muergas la manga no te muergas la manga el guau que grandota el león la vez pasada ya en dos roto wow como le hace Arlen agua oh my god pobre no te vamos a hacer nada una ardilla dicen si se caen los niños hay papi si los tiran se se puede comer al león al león ven Esos son los rumbidos Vente mi amor No la vas a dejar tocar mamá No se lo vayan a subir No se lo vayan a subir Andá a tocarla Vamos a darle otra chucha a Brava Ahí vas a sentir que en la noche está durmiendo con el cráneo Diga No es de verdad El hijo del mono Vente mi amor Yo quiero de uno de estos Los alborotos Yo quiero otro de la Asli Y uno para mi ¿Cuánto? Quiero dos Para mi y la Asli Quiero uno para mi y otro para la Asli ¿Cuánto? 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 Sí, el buen buen día Quiero un día tremendo ¿Cuánto? ¿Qué parque? ¿Qué parque? ¿Para qué parque? ¿Ahí arriba? a ver, vuelve el lumbro vías las que si son a ver lo van a andar buscando se bañan menos a ver que tal se ven asi? Will? que tal se ven asi y verlos en la tele? i se ven asi te ven asi a ver a ver que tal tira a ver a ver para tomar una foto abájala mira el elefante mira el elefante bájate vamos a ver los vinos ¿por qué no? ¿por qué no, amor? no ahí vienen los dos papi, ¿cómo es esto aquí? no oh oh así Hoy son tres. Este huevo trae triples. Y ahora sí, ¡vamos! ¡Vamos! No hay nada. Aquí creo que estaban los antílopes. La vez pasada, ¿verdad? ¿A estos animales no los hemos visto? No, ningún. No rinos. Antílopes. ¡Vamos! 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 Aquí es donde asustó a la cara. Aquí mira. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Oh wow! Oh my god! ¡Oye! ¡Dale! Para acá Oh! ¿Y a mí? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves? ¡Muy bien! Pero no ven la carne ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡To road! ¡Suscríbete al canal! 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 la lechuza la lechuza la lechuza la lechuza la lechuza la lechuza ¿No te quedes así? No sé ¡Oh! ¡Muy bien! ¿El tamarindo está grabando? Aquí está la tamarindo Parece el tamarindo, ¿verdad? Ahí está una tortuga Ahí está una tortuga Ahí está una lagartiga Aquí está una tortuga Tenemos la... Baja tortuga Yo no sé Ahí dice espina Ahí está, mira ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Esta tiene espina ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es tan malo! ¿Qué se hace? No 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 Entiendo Como el monte ¿Te ha gustado, Ashley, andar acá en el zoológico? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado que has visto? Lo del desierto. ¿Los de las culebras? Ajá. Porque ahí estaba lo más fresquito. Nada. ¿Solo por eso? No, también. ¿Solo por eso, no más, porque estaba más fresquito? Papi, mira lo que dice ya. Hay mucha gente ahora, mamá. ¿Qué pasa todos los días de viernes? No, porque es fin de semana. No, si no se deja verla. ¿A dónde? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La muy oreja nomás se le ve. Se la está moviendo. ¡No! Ahí la movió para que la veamos. se acostó ahora es como un perro verdad papi si allá lo va a ver bien lo he visto ya sentir otra hace que no él es esa esto está da sí un gran en uno de ahí Big smile Big smile Mira el búfalo Esta otro mira Dos ahí mira Ah esta otro Ah esta otro El búfalo bruchano ¿Estás viendo tú? Hola Hola ¿Cómo estás Chapin Chizán? ¿Anda viendo el búfalo? ¿Dónde está el búfalo? Y bueno amigos Este es un sendero muy largo de caminar Nosotros venimos a las 9 y media Ahorita van las 2 de la tarde Y todavía nos falta un buen camino que recorrer El búfalo El búfalo Así es Hago ¿Vaya voy a brincar tú? ¿Vaya voy a brincar? está brincando pero en la tierra caliente Sebastián la va a machucar mira el otro está arrancando la panza ¿Qué te parece? ¿Papá? ¿Está pasando para la foto también? Y pues aquí ya llegamos a la salida donde se agarra el bus Ya saben pues ahí está la tienda por si quieren llevar sus recuerdos y todo el pedo Aquí por este lado ahí vamos a salir a agarrar el bus Voy a volver al otro parqueo también Y bueno pues este es el último el último viaje aquí Ahorita vamos a Vamos a ir a agarrar el bus Vamos a ir a agarrar la catocha ya para el parque Y pues saludos saludos para todos Mientras fuera este video les guste Vamos a ver si grabamos un poquito ya adentro del bus Y vamos Subale, súbale, súbale, súbale niño, súbale 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 Súbale, súbale 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 Nos vamos en el migueleno, la sanjuanena, la sanjuanena va para San Miguel Vámonos 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 Bye Zoológico ¡Nos vimos!